Este martes se llevó a cabo el primer workshop de turismo, aventura y outdoor, experiencias 2018, instancia en la que se firmó un convenio de colaboración que benefició a Meridianis.com, plataforma que nace en la Araucanía y que potencia el turismo sustentable en todo nuestro país. Estamos celebrando una alianza estratégica con Otripi.com, un tour operador francés que tiene acceso a más de 150 millones de potenciales pasajeros para conectarlo con la oferta disponible en la Araucanía y en todo el país en materia de turismo, aventura y outdoor. Meridianis.com es una plataforma dedicada al turismo, aventura. Ofrecemos actividades durante todo el año de la oferta completa de Chile que está verificada e inspeccionada efectivamente por Sernatur. La oferta que está en nuestra plataforma es absolutamente sustentable. no se venden en nuestra plataforma actividades que usen motores. Una instancia en la que participaron emprendedores y empresarios turísticos de la región y que contó con diversas charlas y exposiciones relacionadas al rubro de turismo en la Araucanía. Hoy día estamos marcando un hito muy importante para la región porque estamos un emprendimiento local, está apoyado por la Ecuador de negocios nuestra, está marcando su hito de lanzamiento y apertura al mercado nacional e internacional por medio de una alianza que está realizando por una empresa extranjera. Y la verdad es que la jornada también va a estar marcada por un workshop donde se van a desarrollar y se van a transmitir conocimiento en temas de diseño y experiencias turísticas para que los emprendedores locales puedan aprender y hacer una transferencia de conocimiento en temas de diseño de experiencias. Actividad que resalta la importancia que el turismo aventura va logrando la oferta programática turística en nuestro país y que permite que cada día más emprendedores hagan de la oportunidad de conocer Chile su medio de sustento.